Entonces, mire, imagínese que pensamos en un yoga que puede hacer cosas que definitivamente son raras. Digamos, un yoga que puede contraer la mitad del estómago. Sí. A voluntad. A voluntad. O que puede decir, puede decir, puede cerrar una pupila. En fin, aquellas cosas que están fuera de lo normal, que son muy difíciles de hacer. ¿Qué es levitar? ¿Esa no se la cree? Eso no es posible. Eso así no se la cree. Para levitar se requiere una fuerza igual de dirección opuesta. A no ser que estén muy mal de los intestinos, pero aún así, la cantidad no es suficiente para que leviten. La cantidad no alcanza. No alcanza. Pero vamos a lo que sí. No, no, la respuesta es no. No, no, esa no.